Eres amante de la papelería, o eres docente, o eres alumno y no sabes qué recurso utilizar o qué lápices utilizar, quédate aquí. Mi nombre es Edna Vargas y yo soy amante de la papelería, además soy profesora y pues tengo dos chaparritos, me gusta mucho dibujar y al final los lápices son un recurso que utilizo bastante. Pero me gusta comparar precio, calidad y te voy a compartir algunas de las opciones que encontré justo en estos días de que ya está fin de temporada de compra de útiles escolares y por si quieres aprovechar en Walmart yo conseguí algunas súper ofertas, súper promociones que todavía van a estar vigentes, me imagino que este fin de semana por si te falta algo en tu estuche. La verdad es que todos sabemos que un lápiz es un recurso elemental que en el que puedes hacer magia y puedes lograr grandes cosas, sin embargo algunas veces puedes encontrarte con el reto o frente al reto de no tener un sacapuntas, ¿cierto? Entonces estas lapiceras son reales lapiceras pero tienen la punta gruesa, tienen 1.3 milímetros de grosor, es número 2, eso significa que son ideales para actividades escolares y tienen como toda la imagen de este lapicito que tú puedes utilizar. Y la escritura, aquí te voy a poner un hola, te podrás dar cuenta que la escritura es suave y la escritura es uniforme, entonces es algo que puede valer muchísimo la pena. Trae su borrador, pero este borrador no es como un lápiz normal que se agota y ya, sino que es recargable. Las opciones económicas que encontrarás en Walmart tienen siendo esto, trae sus minillas, o sea sus minas y trae borradores para recargar, eso significa que es un recurso reutilizable y que es resistente y que yo creo que fácil si te va a aguantar todo el ciclo escolar, esta es la opción número 1. Otra de las marcas muy conocidas es esta marca Muppet, estos están elaborados en Vietnam y la verdad lo que tiene esto es precio-calidad, el beneficio precio-calidad es impresionante porque podrás encontrar 10, 10, esta cajita de 10 lápices a tan solo, ahorita está a solo 30 pesos, eso significa que estamos hablando de 3 pesos el lápiz. Esto viene con una figura ergonómica y es HB, eso significa que también el trazo es bastante homogéneo, no es ni tan fuerte ni tan clarito que vengan siendo las puntas más secas, más rígidas y entonces esta es otra de las grandes opciones que creo yo que toda la cajita por 30 pesos te puede ayudar a salvar el semestre y sobre todo para que tengas de repuesto, que es lo que a veces pasa. A veces pasa que necesitas anotar algo, necesitas hacer una tarea y como no tienes o no encuentras o se te perdió temporalmente el lápiz, por eso es que yo soy muy fan de tener como repuestos, entonces creo que la cajita para un semestre o para un ciclo escolar está perfecto. Una de las marcas que a muchos nos encantan es esta marca Dixon, esta marca es buenísima, es una opción muy muy básica, es resistente, estas opciones son para uso escolar y de oficina, eso significa que puedes hacerlo divertido, estos colores que son como colores básicos para tu trabajo de oficina, no necesariamente tienes que usar el típico color lápiz, este lo puede hacer muy muy llamativo, pero también creo que para los niños les puede encantar y también creo yo que este te puede servir mucho para sobre todo una manualidad, para hacer algún regalito, algún regalito, creo que esta opción de colores que también está en promoción te puede servir. De todas las promociones la que más me encantó fue esta porque es este tonos neón, todos estos cinco elementos están por tan solo 20 pesos, eso significa que casi casi algo te están regalando, trae su borrador, también Dixon, un resistor y los tres lápices, eso significa que también con este set puedes salvar tu semestre o tu ciclo escolar y tienes como de los elementos más básicos, si bien el borrador se va a acabar en algún punto, pero tienes aquí este para cuando tengas que hacer borrados más intensos. Bueno, y si tú como yo amas el color negro, Dixon también trae esta presentación de solamente lápices negros, los cuales pues trae su borrador, realmente me encanta esta propuesta, de un borradorcito negro y es todo negro y creo yo que para los que manejan un look monocromático o quieren verse como muy sobrio el asunto, creo que esta es una opción espectacular. Yo lo pondría sobre todo si tuviera una oficina así como, no sé, metálica, todo minimalista, un portalápiz y algo así, estos lápices creo que encajarían muchísimo más que todas las opciones anteriores. No estoy segura, pero creo que sí, estas plumas, creo que ambas también por 20 pesos, la verdad es que estas plumas de gel son buenísimas, buenísimas, buenísimas. Voy a abrir una, yo de verdad hubo un tiempo, no me acuerdo si es en la prepa o en la facultad, usaba solamente estas plumas de gel, se me acababan rapidísimo, realmente marcan muy fuerte, aquí vamos a poner nuevamente hola, trae su protector y me encanta, me encanta, me encanta el trazo, aquí lo puedes ver, es un trazo ni como muy chorreado, pero no se traba, o sea lo que tiene la particularidad que tiene la marca Zebra, es que no se seca, rinde muchísimo y sobre todo para si quieres hacer anotaciones, para journaling y algo así que quieras que se vea muy fuerte, incluso invitaciones o notitas, creo que esa es la mejor opción, porque se va a ver un trazo muy, muy intenso y sobre todo elegante, por lo menos en mi particular punto de vista lo que tienen las plumas de gel es que te permite hacer un trazo muy elegante, se ve muy bien. Esta opción estaba creo que 10 pesos, bueno no sé, realmente estas son las opciones que no me acuerdo porque lo compré, en el momento me pareció una súper oferta, pero bueno, creo que lo compré más que nada porque es la opción kits, como sabes tengo unos chaparritos y desde la marca Muppet y se me hace, si yo voy a tener mis lápices estos, que voy a utilizar para actividades, para dibujar, para proyecciones, para planificación, para trabajos laborales, estos van a ser para mis chaparritos y estos también, les voy a poner un botecito, mi plan es poner un botecito, de que si vamos a hacer tareas, ahí lo tengan, que ese no sea un pretexto para no hacer nuestras tareas y estos lápices es para hacerlo más vistos, para hacerlo más atractivo, recordemos que con los niños hay que trabajar bastante la cuestión que sea atractivo, es como la comida, que les hacemos figuritas y todo, pues de igual manera estos me parecieron una súper opción para hacer las tareas más divertidas. Y ya por último, pero no por ello menos importante, encontré esta marca también en súper oferta, lápices Norma, la marca Norma Creme, que es una de mis favoritas, yo recuerdo que es una marca que llevaban mucho cuando yo estaba en la escuela y yo la verdad es que nunca la había utilizado hasta ya, ahora de adulto, pero yo veía que había niños que llevaban colores y se veía súper fancy el asunto. Te puedo decir que he probado muchísimos colores, los Prismacolor, que sabes que son como muy profesionales, muy artísticos, pero la textura, la calidad, la forma que tiene o la particularidad de la marca Norma, la verdad es que me encanta, es compra asegurada y tú podrás obtener todo este kit que viene siendo, estos obviamente los colores rojos son para mis hijos porque ellos les piden utilizar rojo en las mayúsculas, entonces definitivamente esta compra de 20 pesos, 20 pesos me parece que todo el set, estamos hablando de 5 pesos cada uno, si no es que 4 pesos por el sacapuntas, pero la verdad es que esta calidad a 4 pesos se me hizo una súper compra, no sé qué te parece, no sé qué te parece realmente, es que la mayoría de estos sets que yo adquirí están con el 50%, eso significa que ahorré una buena parte de dinero y yo estoy asegurando el trabajo escolar de todo el año y mi trabajo también, pero también estoy pensando en hacer algunos regalitos como premios para mis alumnos, entonces la idea es que estoy utilizando al máximo mis recursos financieros, adquiriendo unos premios a un precio muy muy módico, espero que este video te haya sido de utilidad, déjame en los comentarios qué marcas utilizas, cuál es tu favorita y si quieres que haga un video con alguna marca en específico, qué desees que yo pueda probar para recomendarte más en relación a precio calidad, soy Edna Vargas y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!